Quédate en casa hermano, una recopilación de los hermanos de Guanachapuca de la provincia de Del Oro, de la ciudad de Pasaje y además también a todos los hermanos comunicadores y no comunicadores, por favor al momento de subir a las redes sociales de información verifiquen las fuentes, verifiquen las fuentes que sean reales y no causemos el pánico Saludos, cuídense ahí, saldremos de esta con todos con buena energía y buena vida Hola amigos, estamos viviendo una era apocalíptica prácticamente pareciera que estamos hacia la cuenta regresiva pero ustedes pueden cambiar eso piensa en la gente más frágil que tienes en tu familia por eso, haz conciencia y mejor, quédate en casa Hola amigos rockeros, soy Yamiche Drawi, vocalista del grupo Spectrum quisiera darles algunas recomendaciones respeten la cuarentena, no salgan a menos que sea estrictamente necesario ya lo saben para obtener víveres o medicamentos y que sea solamente uno por familia quédate en tu casa ¿Quién no hubiese pensado que llegamos a este punto verdad? pero saben, estamos haciendo quedémonos en casa, respetemos la cuarentena lavemos las manos constantemente no compartamos noticias para ellos yo me quedo en casa aprovechemos y hagamos algo que siempre hemos querido démosle tiempo a lo importante a nuestra familia, practiquemos nuestros instrumentos escuchemos música respetemos hola mi gente, soy Alfonso Villacis en esta emergencia sanitaria lo único que te puedo decir por ti, por tus familias quédate en casa ¿qué tal? mi nombre es Elion Alvarado los invito a todos ustedes que se queden en sus casas responsablemente aprovechando esta cuarentena creen lazos entre su familia ya saldremos de esta así que, nos vemos hola, ¿cómo están todos? yo soy Julio No Toquen un abrazo para quienes ven el video mis pana, solamente para decirles que en esta época de coronavirus pues, la cosa está seria la cosa está difícil así que pongamos en nuestra parte basta de tener ese pensamiento de que a mí no me va a pasar de que yo soy fuerte que estoy bien alimentado y tanto bla 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 y también basta de estar escuchando tanta cosa negativa y falsa que circula por redes sociales por internet el primer síntoma de alguna pendejada rápido, vuela al médico ¿sí? y pues también es importante seguir las recomendaciones de los entendidos en las materias la asepsia y cuidar a todos en la casa papá, mamá, abuelo, los niños a todos cuidarse uno mismo también pilas con las recomendaciones para seguir rockeando más adelante para vernos en un buen concierto soy Oscar Román integrante de la banda de Oscar Heavy de Guayaquil te hago una invitación a que te quedes en casa ya que por lo que está pasando ahorita a nivel nacional y en todo el mundo sobre el coronavirus hay que tener mucha precaución con nuestros familiares nosotros mismos tomar las medidas que nos está dando actualmente el gobierno lavarse bien las manos desinfectarse tener mucho cuidado con quien andamos en donde andamos quédate en casa y procura no infectar a tu familia hazlo por ti por tu familia y por todo el Ecuador estamos viviendo una realidad que nos parecía lejana desafortunadamente el coronavirus ya está en el país y ha avanzado rápidamente pero aún estamos a tiempo de frenar esto y no cometer los mismos errores que cometieron otros países ante esto la mejor prevención es el autoeslamiento sabemos que es difícil pero evitemos salir de casa al menos que sea absolutamente necesario evitemos ir a cines evitemos ir a conciertos o a cualquier lugar donde haya aglomeraciones aprovechemos este tiempo para pasar con nuestros seres queridos leer algún libro crear o practicar algún instrumento esto lo superamos de manera organizada quédate en casa yo me quedo en casa comparte este video y súmate en favor de la salud y la prevención de todos